Soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a hablar de dos libracos, de dos libros buenísimos, de esos que recomiendo, sobre todo si os gustan las biografías noveladas. Son El sabor de las penas y Las hermanas Wolf. El sabor de las penas trata la vida de los hermanos bronce, o sea, de las tres hermanas y el hermano. Y Las hermanas Wolf, como su propio nombre indica, habla de la vida de las dos hermanas. Como de costumbre voy de menos a más y empiezo por Las hermanas Wolf, que me gustó menos que el sabor de las penas, pero aún así lo recomiendo vivamente a través de este vídeo. Las hermanas Wolf está narrado desde el punto de vista de Teresa, desde el de Virginia. A mí me interesa desde hace mucho tiempo la vida de esta mujer, porque el tema ese de que, no sé si todos lo sabréis, pero bueno, de que se suicidara metiéndose piedras en el bolsillo y tirándose a un río, me parece una cosa, aparte de Gore, muy llamativa. No sé, me pasa un poco como con Silvia Plath, que también se suicidó metiendo la cabeza en el horno de su casa. No sé, me parecen dos situaciones de lo más truculentas, pero me llaman muchísimo la atención y me tira a querer saber más sobre, más que sobre su obra, sobre ellas mismas. Me interesan más como personas, igual que como autoras. Bien, pues esta biografía novelada sobre las hermanas está contada, como os digo, desde el punto de vista de Teresa y en realidad habla, puede decirse que habla un poco más de Teresa que de Virginia, ¿no? En ese sentido, por eso digo que me gustó algo menos que el de las hermanas Bronte. Y es muy interesante porque te hace conocer su vida y te da una pequeña idea de igual los porqués de su trágico fin, ¿no? Lo recomiendo, es muy entretenido, te sitúa en la época. Virginia Woolf fue una persona de lo más interesante, con un círculo de amistades envidiable, cuanto menos, y se lo pasaba francamente bien. Y ya os digo que es un libro que recomiendo a cualquiera. El sabor de las penas es un dramón. ¿Lo podría definir eso? Un dramón. Yo de hecho lo acabé leyendo, lo estaba leyendo en una cafetería cuando lo estaba acabando y me costó muchísimo contener las lágrimas. Lo conseguí, pero vamos, si lo hubiera estado leyendo en casa seguro que hubiera llorado un montón porque, bueno, si sabéis, las hermanas Bronte se murieron, las hermanas y el hermano Bronte, porque eran cuatro, se murieron todos súper jóvenes, eran una familia de genios, gente de lo más peculiar, que vivían en un entorno entre siniestro e inspirador. Bueno, es todo, todo de lo más llamativo, curioso, y se hace muy amena, es una novela que se lee fácilmente y que, pese a estar contándote los pormenores de la vida de estos cuatro hermanos, se hace, os digo, muy entretenida y muy amena. La recomendaría a cualquier fan de Jane Austen o Sentidos y Sensibilidad, bueno, me da un poco igual cuáles sean vuestras preferencias porque, en realidad, la novela es francamente buena, entretenida, a la par que os va a dar a conocer, en el sentido de culturalmente, mucho sobre esta familia, sobre su padre, que era un predicador, un poco, no, bastante estricto, y, pese a que en un primer momento te puede parecer un hombre machista, en realidad las dejó prosperar mucho, no, muchísimo. Y, nada, esas son mis dos recomendaciones. Espero que, si tenéis la ocasión y la oportunidad, leáis alguna de las dos y que luego me lo contéis. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!